¿Cómo te va? Te pido otra oportunidad Sin tu amor me duele Estamos enamorados, lo sé Los hoyitos en tus mejillas me dicen Que casi sonríes O que tonto yo Sabiendo que a tu lado es tan bonito el amor Sin ti lloro y sufro Hoy me arrepiento, no me castigues, bebé ¿Cómo duele sin tu amor? Baby duele Ay cómo duele y no puedo dormir Sin tus besos duele Duele, duele sin tu amor No, no me dejes tan solo Mi vida no tiene sentido sin ti Duele sin tu amor Baby duele Y tú me lastimas Y me duele el alma Si no vuelves me puedo morir Yo siento amor Duele, duele, duele Te necesito Quiero de ti un besito Ay, mi vida no tiene sentido sin ti Ay, mi vida no tiene sentido sin ti Hey, mi vida no tiene sentido sin ti ¿Qué tal si volvemos a empezar? Igual como la primera vez Tan tímidos al besarnos Amor, dejemos el dolor atrás Las lágrimas no piden, no piden perdón Pero las mías no merecen Tu canción favorita de amor Esa, esa que tú me pedías que cante Cuando en mi pecho dormías Uh, yo, oh, qué tonto yo Hoy me arrepiento, duele Tú sabes que duele Dele ese mami, Ecuador y Colombia ¿Cómo duele sin tu amor? Baby, duele ¿Cómo duele y no puedo dormir sin tus besos? Duele, duele sin tu amor Y tú me lastimas Y me duele el alma Si no vuelves me puedo morir Tú La sensación de la salsa urbana Lambda Dímelo Richie Cuidado Hey, 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 hey Muchacha Vine por qué Vine por qué Vine por qué Gracias por ver el video.